Hola, miserables, bienvenidos otra vez a un vídeo de miércoles. Hoy tenemos un unboxing random, muy random, de Disney. Dos pops que no tienen mucho que ver entre ellos, más allá de que son de Disney, pero aparte, tienen en común que son preciosos. Y uno de ellos lo hemos estado buscando muchísimo, 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 y por fin, por fin, lo tiene, porque es suyo. Pero que no sea ese, ¿no? Sí. Vale, pues empezamos por este mismo. Vale, yo hace demasiado poco he decidido que quiero hacerme a todos los Stitch, por todos los que pueda, porque ahora hay un par que son bastante inconseguibles, pero bueno. Empecé con el de Stitch. El Summer Stitch. Si no habéis visto ese vídeo, os lo dejamos por aquí. Está chulísimo. Se supone que huele a fresa, no huele mucho, pero bueno. Bueno, un poquito sí. Un poquito sí. Un pelín, un pelín. Y el segundo que hemos conseguido es el Stitch Hola. Es una monada, de verdad. Es que es precioso. Es que... Querías echarle el guante a este Funko hace un montón de tiempo. Hace un montón, hace un montón. Sí. Y la cosa no es que no sea considerable, porque sí que está incluso en tiendas nacionales, en varias, pero es que vale un riñón. Sí, es lo que pasa, ¿no? En las tiendas cuando te llega algo, las tiendas le ponen el precio que tiene. Bueno, entonces, al ver que este es difícil de conseguir y es una edición especial, está en torno a los 25 o 35 euros este Funko Pop. Y la verdad es que es bastante caro. Este Funko Pop lo hemos conseguido después. Sí. A los 12 euritos más 12 de envío. Pero bueno, que pides más de uno para que salga guay. Sí. Ostras. Pesa bastante, es... ¡Ay, es que es monísima! Es una pasada. Tiene su faldita Hula con las pulseras en las muñecas de hojitas Hula y su corona Hula. Es que es perfecto. Y esas orejotas de Stitch. Es que está muy bien. Está muy bien hecho. Y la pintura está... Este Funko Pop creo que es de... Muy, muy bien hecho. ¿Qué le quieres, mirar el año? Es de 2019. Sí. Es de 2019. Y en el pie también le ponen. Pues está muy bien. ¡Ay, se le mueve un montón la cabeza! Vale, vale. Pero bueno, la postura ideal sería esta. O sea, pues fue así, pero así. Pues este es un Funko, si tienes la colección de Stitch, que no te puede faltar, porque es que es muy chulo. Es muy chulo. No como el primer Funko Pop de Stitch, que parece de broma. Pero bueno. Es terrorífico. No sé qué pasó ahí, pero bueno, no pasó nada. Este es muy chulo. Este es fijo que no lo quiero. Y este es chulísimo. Y lo guay de este, y lo no tan guay, es que viene en conjunto con una Lilo Hula. Es que ojalá conseguirlas. Se supone que la tengo comprada en Popinabox, pero fue de una tirada que sacaron de ediciones especiales limitadas. Y yo creo que para cuando lo compré, ya se había agotado, pero por fallo del sistema luego me dejó comprarlo y ahí se queda en espera para el resto de mi vida. Pero bueno. Sí, esperemos que en algún momento tenga restock Popinabox, lo compramos en UK. No lo cancelaré en la vida, por si acaso. Si nos llega, pues. Tengo cero esperanzas de que llene. Pero bueno. Muy contenta. Optimistas. No sé si optimistas. Muy contenta con este Stitch, que es una locura lo bonito que es. Es una locura. Es muy chulo. Es muy chulo. Es muy chulo. Qué orejotas, ¿eh? Qué orejotas tiene. Y está bastante bien pintado. Tiene algún fallito que otro. Toma. Tiene algún fallito que otro, pero es que está muy bien. Está muy bien. Es muy chulo. Es chulísimo. Es chulísimo. Qué guapada. Creo que esto es una escena de la serie, ¿no? No sé si la peli baila. No sé si la peli baila. Al final de la peli también bailan. Sí. Me parece que traje en ese igual. La cabecita gira muy bien. Gira muy, muy bien. Como demasiado bien. Y se mantiene bien de pie. Sí. Se mantiene genial de pie. Sí. Con esos piecitos. Qué chulo. Qué chulo. Es muy chulo. La verdad es que este está muy bien. Me sigue gustando más el del helado. Sí. Sí, me sigue gustando más. De momento está en el top. Hasta que llegue Bifunco Pop. Que ya lo veréis en futuros vídeos. Si me llega. Claro que sí. Es de los que salen en verano. Es de la nueva oleada. Qué guay. Si queréis verlo, échale un ojo al vídeo del otro stis que enseñamos. Que ahí os digo cuál es. Y haremos un versus de momento entre el otro y el mío. Este está muy chulo. Me gusta. Y ojalá tenerla al hilo acorde. Ojalá. En algún momento si la tenemos os la sacaremos y os lo pondremos al lado. Vale. Para que lo vayáis. Y el siguiente pop lo abre Feli. Vamos allá. Pues este Funko Pop es de una peli muy reciente de Disney. Que nosotros lo vimos en casa porque lo de ella tiene como capas un poquito al olvido. Sí, pero es que la estrenaron directamente en Disney y ni siquiera irá pagando un extra. O sea, la han estrenado directamente en Disney. Pues nosotros muy contentos. Como van a hacer con Luca. Muy contentos. Sí, 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 la verdad. Porque fue una película que nos gustó mucho. Nos gustó mucho, mucho, mucho. La han nominado a los Oscar. ¿Ah, sí? ¡Hala! Bueno, pues vamos a decir qué peli es. Está nominada a los Oscar. La peli de la que os hablamos es... Soul. Por si no había quedado clara. Abrimos colección. Abrimos nueva colección con 22. Y hay que decir que este Funko Pop tiene dos versiones. Que es la 22 normal, la que está sonriendo. Y la 22 malvada. Que es la que más nos gusta. Está con la sonrisa, pero malvada. Claro, porque en la peli, pues... Si habéis visto la peli, ya sabéis cómo es 22. Es un amor de... Es un encanto. ¡Ay, es muy pequeñito! Tiene su pelinita, obviamente elevado, porque es como una especie de espíritu, ¿no? Sí, es un alma. Es un alma que está aún por nacer y está buscando, pues, la forma de... Su sentido de la vida. Su sentido de la vida para poder nacer por fin. Sí. Y aquí podéis ver a 22. Tiene unos colorcillos muy chulos. Muy chulos. Es que estas almas sí que deberían de ser Gloving the Dark. Yo creo que estas sí tendrían que haber sido... Hay una vez en Gloving the Dark, pero bueno. Solo de uno. Yo creo que toda la tirada de almas deberían de brillar en la oscuridad. Como veis, tiene unos colorcitos bastante chulos. Una curiosidad bastante guapa de estos Funko Pops es que cada Funko, como veis, este es amarillo y rosa por un lado. Pues los otros Funkos son de diferentes colores. Ningún alma es igual. Entonces, a medida que los vayamos consiguiendo, os los iremos enseñando. Y para que veáis aquí 22, como según la de vosotros. De esta tirada nos gustaría conseguir al prota, tanto en humano como en alma. Sí, a Joe Garner. Al hippie en alma, porque solo existe en alma. Es que es genial el hippie. Es genial que se abstrae para ser un alma. Es que no puede ser. Spoiler. Y a mí sí que me gustaría tener el gato alma. Que es que es un pop muy muy sencillo, pero es que es muy mono. Me gusta mucho más que el gato como ser vivo. Me gusta más en alma. Sí, esta tirada tiene el gato normal. El gato con una pizza. Y luego está el gato de alma. A mí me gusta muchísimo. El gato de alma es como un pegote con bigotes, pero ahora le gusta. Entonces, seguramente esté en la colección. Este es muy chulo. Me gusta mucho este Funko Pop. Muy contento. Muy contento porque este yo creo que es el bueno de 22. Sí, sí. Eso sí. Sí, sí, sí. Totalmente. Sí. Toda la razón. Gira muy bien la cabecita. Está muy bien. La pianita está chula. Está muy bien. Como nos gusta un elevated. Lo sabe Dios. Y pues nada chicos, con estos Funko Pops de Disney nos despedimos. Si queréis dejarnos cualquier cosa, escribidnoslo en los comentarios. Qué opináis de estos Funko Pops. Si queréis ver más Funko Pops de Stitch o de esta serie de Soul. que vamos a empezar ahora, esta nueva colección. Pues nada chicos, seguidnos. Gracias por acompañarnos un vídeo más. Dejarnos un buen like, que ayudará a tener más Stitch. Y nada, seguidnos en nuestras redes sociales y nos despedimos. Hasta el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.